Los integrantes de la nueva caravana de migrantes que recorre México en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo, podrían enfrentarse a la falta de espacios en donde albergarse en Tijuana. Los albergues de atención a migrantes están saturados. En la Casa Madre Asunta de Atención a Madres y Niños, la capacidad ya se ha rebasado un 300%. Va a llegar en el momento en que nosotros tengamos un tope y no podamos recibir más porque ya no tengamos espacio ni en los pasillos. A pesar de estar llenos, siguen recibiendo a los que forman parte del nuevo éxodo de migrantes. Decidieron adelantarse y llegar antes a Tijuana. Es el caso de Lucy, quien espera en este lugar su turno para ir a la frontera. Me dijeron que había una casa de migrantes, entonces yo vine a pedir refugio y ella me abrieron sus puertas. Mario ocupa también un pequeño espacio en este albergue, en donde decenas de niños corren y juegan sin saber la realidad de lo que ocurre. Esta mujer centroamericana tiene claro que este sufrimiento es menor al que viven en sus lugares de origen. Yo no puedo volver a El Salvador porque mi hijo corre, tanto él como yo. Sin embargo, en otros albergues no han podido recibir a nadie más. Desde hace meses están completamente saturados. No lo ayudamos porque teníamos el lugar lleno. Venía gente de Centroamérica que iba llegando de la caravana que se está moviendo de la frontera sur hasta el norte. Y el panorama no es nada alentador a autoridades migratorias locales. Dicen que el gobierno de México no planea abrir un albergue para la nueva caravana. Nos han advertido que hoy por hoy no hay algún plan de habilitar algún albergue temporal, como en el caso del Barretal. Se espera que en los próximos días a Baja California arribe un contingente de aproximadamente 800 integrantes de la caravana migrante. Y hasta el momento no se tiene idea de dónde serán albergados. En Ticuara, Jorge Fregoso, Uribicio. ¡Gracias!